Hola Colocolinos, sigamos con las últimas noticias de Colo Colo porque parece que las cosas se están calentando de cara a la temporada 2024, y hoy hablaremos de un posible fichaje que está generando mucha expectación. Pero antes de hablar de eso, déjanos tu like aquí en el vídeo y suscríbete al canal para que estés al tanto de las noticias del cacique. Colo Colo busca refuerzos y el nombre que aparece en el horizonte es el del delantero chileno Lucas Cepeda. La directiva está enfocada en concretar este fichaje y el jugador, que actualmente milita en Santiago Wanderers, podría ser el primer refuerzo de peso para la temporada que se avecina. Según información del periodista Cristian Camaño, Colo Colo estaría apostando fuerte por este delantero de 21 años, quien es parte de la selección sub-23 y está representando a Chile en el preolímpico. Cepeda es una promesa y su versatilidad para jugar por ambas bandas podría aportar una dinámica valiosa al equipo de Jorge Almirón. Si bien este fichaje no cambiará radicalmente el panorama de Colo Colo para esta temporada, la presencia de Lucas Cepeda podría ser una inyección de energía y opciones tácticas para que Almirón moldee un equipo competitivo. El próximo paso será la reunión programada para el martes, donde la directiva discutirá diversos temas, entre ellos el de los refuerzos. Lucas Cepeda será sin dudas uno de los nombres en la agenda, y estamos ansiosos por ver cómo se desarrolla este posible fichaje. En 2023 disputó 33 partidos, marcó 2 goles y dio 4 asistencias. Cifras que demuestran el potencial y calidad que puede aportar a nuestro Colo Colo. Pero, ¿qué opinan ustedes los hinchas sobre este posible fichaje de Lucas Cepeda? Dejen sus comentarios más abajo sobre si les gustaría o no verlo acá en el cacique. Y si te gustó este vídeo, déjame un like y dale al botón de suscribirte para que te traiga noticias de Colo Colo todos los días.